Ya. Entonces vamos a tener medidas de tendencia central. Para eso vamos a hallar lo que es la media. Entonces tenemos acá hallar la media de la distribución estadística que viene dado por la siguiente tabla. Miren acá están los intervalos. Ya tenemos en este caso la frecuencia. Ahora lo que me toca hallar en este caso es la marca de clase. Y como hallamos la marca de clase teníamos que sumar 10 más 15 entre 2. Vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto está en este caso? 12,5. 12,5. Y ustedes me van ayudando con estos valores. ¿No todos me hablen en grupo? Mi trabajo es 17,5. 17,5. Ahora cuando ustedes también estén en el examen solamente pueden hallar 2 y van a ver que esa marca de clase es la que se va a ir repitiendo según la amplitud. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? El otro es 22,5. Entonces el siguiente debe ser igual a 22,5. Y es en la otra 27,5. 27,5. 27,5. Entonces vamos a ir poniendo. El otro es 32,5. Entonces es fácil determinar la marca de clase. No tienen que hacerse muchas bolas como se dice. Bien, entonces acá tenemos la marca de clase. Ahora una vez que tenemos la marca de clase vamos a multiplicar estos dos valores. Que es la marca de clase representada como X y Y y la frecuencia absoluta de este intervalo. Entonces vamos a multiplicar. ¿A qué sería igual esa multiplicación? De 12,5 por 3. 37,5. 37,5. Ya, tienen que decir bien la multiplicación. Bien, entonces 17,5 por 5. ¿Cuánto se dice? 87,5. 87,5. 87,5. En la otra es 157,5. 157. Un ratito. 157,5. Y el siguiente. 110. 110. 110. Le vamos a poner coma cero para que todos estén en. Ya. Y el último sería. 65. 65. Mis, ahí tienes que multiplicar 32 por 5. 32,5. 32,5. 32,5 por 2. 32,5 por 2. Una vez que ya han resuelto eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de todos los X y Y por los F y Y. Entonces vamos a sumar 37,5 más 87,5 más 157,5 más 110, más 65. Y eso nos sale un valor de 457,5. Entonces esto nos sale 457,5. Ya, un ratito. A ver, la marca de clase, ¿acá cuánto nos salía? Vamos a poner esto. Porque vamos a necesitar el total de las frecuencias también. A ver, nos salió 457,5. Ahora, necesito hallar también el total de las frecuencias. ¿Cuánto sería el total de las frecuencias? 4 en lugar de las frecuencias. A ver, acá sería 8. 21. 21. 21. 21. Entonces ese 21 lo vamos a colocar ahí. 21. 21. Ya. Ahora sí vamos a hallar lo que es la media. La media lo calculábamos de la siguiente forma. A ver, acá teníamos la media. Dividiendo el total con la suma de los X y Y. ¿De quién? De todos los X y Y. Entre el total. Entre el total. Un ratito, por favor, quiero que apaguen su audio porque hay algunos alumnos que están con bulla y esa bulla se filtra acá realmente. Bien, entonces acá vamos a tener la sumatoria de quién? De todos los X y Y por los F y Y. Acá vamos a poner la fórmula para poder recordar y lo vamos a dividir entre el valor de N que es el total. Total. ¿Cuánto sería en este caso el promedio? ¿Cuánto sería? Tenemos que poner la sumatoria que hemos hecho que es igual a cuánto? A 457. 457.5. 457.5. 457.5. Apaguen su audio. Entonces ese valor lo vamos a dividir entre 21 y nos sale un promedio de 21.5. 21,7.5. 21,7.5. 271.5. Vamos a trabajar con dos cifras. 21,7.5. 28.5. Ese es el promedio. A ver chicos, este tipo de ejercicio también viene en el examen. Yo quiero saber si hay algún alumno que tiene alguna dificultad para poder realizar. ¿Alguien tiene alguna dificultad? Mis, yo no entendí cómo sacó la marca de clase. Ya, la marca de clase. Vamos a explicar. Tienen que entender bien por qué. Y cuando yo les pregunte después en el examen, qué es lo que van a, no van a contestar. Bien, acá la marca de clase va a ser igual, esta marca de clase que va a ser representada como el XUI. Acá le voy a poner que ese va a ser el XUI. Aquí, esto va a ser igual a la suma de 10, de 10 más 15 de los intervalos mayor y menor. Y lo voy a dividir entre 2. Acá, ¿cuánto sería en este caso? 25. 25 lo voy a dividir entre 2. 25 entre 2, ¿cuánto me va a salir? 2,5. ¿Cómo estás? 5. Sí, he sumado el intervalo menor más el intervalo mayor, ya, de cada una de ese, de esos, del primer intervalo, podríamos decir. Ahora, si quiero ya la marca de clase del segundo intervalo. Entre 2, 25 entre 2. 20. Entonces, voy a poner 15 más 20 y eso también lo voy a dividir entre 2. Entonces, ¿esto cuánto me sale? Esto me sale igual a 35. 35 entre 2. Me sale igual a... 35, pero el truquito es que cada vez que haces eso, como que aumenta 5 más 5 más 5. Eso es lo que yo les estaba indicando. Porque ustedes solamente calculen 2 nada más y ahí se van a dar cuenta de cuánto en cuánto está aumentando. Y eso de cuánto en cuánto está aumentando es igual al ancho de clase que tiene cada intervalo. Acá están viendo que cada uno o cada intervalo va con una amplitud de 5. Porque de 10 a 15 hay 5. De 15 a 20 también hay 5. Y la marca de clase también se va repitiendo de 5. O sea, el hecho que ustedes saquen 2, de ahí saben que le van sumando 5, 5, 5 igual a la amplitud. ¿Ya? Ese sería la marca de clase. Ahora, para hallar la media yo necesito multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, el x sub y por el f sub y. Todo de cada uno yo saco su x sub y por f sub y su multiplicación y luego lo sumo. Una vez que ya lo he sumado, lo voy a dividir entre el total, el total de las frecuencias. En este caso, para este ejercicio, ¿cuánto sale? Sale 21. ¿Ya? Sale 21. No tiene ninguna duda porque yo voy a evaluar ahora también. Bien. Ese sería la primera, el primer ejercicio. No sé si alguien más se quedó con alguna duda para que puedan sacar buena nota. Nadie. Ya, todos entienden. Eso lo vamos a tener que copiar de cuaderno, ¿no? Por supuesto. Eso usted lo resuelve en su cuaderno, ¿ya? Mis, los otros ejercicios que usted dijo a mí. ¿Cuáles ejercicios? De la clase anterior. Sí, mi mayor y sí lo envió. La clase anterior tiene que ser los que están en el video, nada más. Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente, ¿ya? ¿Cuántos hay? A ver, hay cuatro ejercicios. Yo voy a hacer dos con ustedes y el resto, tres y cuatro, ustedes lo tienen que hacer porque se va a hacer práctica con no, ¿no? Para poder ver si han entendido o no. Entonces, acá sacamos para este ejercicio, sacamos rapidito lo que es la marca de clase. ¿Y cómo calculamos la marca de clase? Sumando 40 más 50, sumando 40 más 50, y eso sería 90 entre 2, 45. 45. Ya. ¿Cuánto es la amplitud de 10 en 10? Quiere decir que yo voy a poder saber cuánto es el siguiente. ¿Cuánto es el siguiente? Acá, ¿cuánto es la amplitud de 10 en 10? ¿Cuánto sería? En la otra vez 65. En la otra vez 65. ¿Ven? Y no, ni siquiera están agarrando la calculadora porque ya están entendiendo. Acá, ¿cuánto sería? En la otra vez 75. 65. 75. Y en la otra vez 85. 85. Muy bien. Vamos a calcular la suma de las frecuencias. ¿Cuánto es la suma de las frecuencias? Acá, a ver. ¿30? ¿30? Vamos a poner que el total es igual, en este caso, a 30. El total es igual a 30. Ya está. Ya está el total. Ahora vamos a ver el X sub y por el F sub. Y para eso vamos a tener que multiplicar 12 por 45. 12 por 45 es 540. Ahora voy a multiplicar 55 por 8. ¿440? 440. 440. 440. Ahora vamos a multiplicar 65 por 5. 325. 325. 325. Eso lo vamos a ir poniendo acá también. 325. Tengo que multiplicar 75 por 3. 225. 225. 225. 225. Y finalmente pongo el 85 por 2. 85. 225. 170. 170. Perfecto. Ahora voy a hacer una sumatoria de todos los X sub y por los F sub y. Este era 170, ¿no? Ya. Ahora voy a sumar 170 más 225 más 325 más 440 y más 540. ¿Cuánto sale toda esa suma? 1700. 1700. 1700. 1700. Vamos a colocar el 1700 por este lado. Entonces acá sería 1700. 1700. 1700. 1700. Ya está. Ahora ya puedo calcular lo que es la media. ¿A qué sería igual la media? La media ya saben. La suma de todos los X sub y. La suma de todos los X sub y. Por los X sub y. ¿Cuánto nos sale acá? 1700. 1700. 1700 entre 30. 30. 30. Voy a dividir entre el total que era 30. 30. Yo divido. 30. 56,6. ¿Cómo se hace? 56,6. 56,6. 56,6. 56,6. Y ya he hallado lo que es la media aritmética para datos agrupados. Ya cuando ustedes regresen para el tercer bimestre tenemos que hallar la mediana y la moda de lo que corresponde a los datos agrupados. Bien chicos, entonces lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.